Con la venida de la Presidencia. Adelante. Compañeras, compañeros diputados, en el acompañamiento a los argumentos esgrimidos por el compañero que antecede al de la voz, entendemos que daremos respaldo precisamente a estas observaciones. Es de suma trascendencia impulsar, implementar y fomentar el andambiaje de la estructura gubernamental enfocada a la constante preparación de las capacidades institucionales, puesto que una correcta política pública y funcionamiento de las instituciones siempre conlleva y se traduce en la obtención de resultados eficaces en un menor tiempo posible. Para poder crear e implementar una correcta política pública que esté adecuada a la institución, se deba hacer un diagnóstico previo, es decir, debe haber una constante comunicación y coordinación entre las instituciones para que se pueda conocer y atender los problemas, las necesidades en específico y dar las mejores soluciones a la población. Por lo que lo correcto y conveniente es fijar una temporalidad en cada programa para que siempre haya una actualización, mejoramiento del mismo, medición, enfocándolos a las nuevas necesidades y problemáticas que vayan surgiendo. En este sentido debemos entender, la sociedad mexicana el pasado primero de julio estableció una ruta distinta para el país, progreso, desarrollo, bienestar, es una demanda social. En ese tenor, el tener un idóneo funcionamiento institucional implica así la sincronización y la armonía de los diferentes niveles de gobierno y de todas las acciones de trabajo. El implementar capacitación otorga mayor certeza y seguridad de un favorable desempeño a cada institución, dando así un parámetro bajo el cual podemos medir la eficacia y la eficiencia de cada servidor público. Por lo que respecta a todo nivel de gobierno, a partir de los resultados y certificaciones emitidas por las autoridades competentes, todos los requisitos establecidos por las disposiciones correspondientes pueden tomar medidas de prevención y corrección sobre aquellos que no estén cumpliendo en un desarrollo institucional competente. Los resultados han sido claros en el país, ha habido sinsabores. Hoy, privilegiando el diálogo, el consenso, queremos construir una mejor nación. Cabe mencionar que toda autoridad, para que tenga un buen desempeño, tendría una enorme oportunidad de desarrollo e inversión en un área preponderantemente conforme a su ramo, debido a que al obtener buenos resultados en la anualidad, significaría un control de calidad y de garantía para las diferentes entidades. puede existir, consecuentemente, desarrollo en cada área de gobierno, siempre y cuando tengamos nosotros gente con el compromiso de servirle bien a su representado, el pueblo de México. Muchas gracias. Gracias.